Como la Las flores Tienen su tiempo Y ahora salen Y mañana ya no están Así es el hombre En esta vida Porque sus días Contados más Pero el que tiene Su vida En esta vida En esta vida Nunca Dejarse La vida Es una flor Muy delicada Y cantar con amor Él lo recuerda a Dios Dejarse Con precaución Porque si se marchita Nunca Nunca revive Nunca revive Dejarse 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 Dejarse